En un comunicado, la Organización de las Naciones Unidas reiteró su llamado a todos los actores políticos de Honduras a trabajar para lograr un proceso electoral en un ambiente de respeto y tolerancia, en ejercicio de los derechos civiles y políticos y en condiciones de igualdad y no discriminación. Para alcanzar este objetivo, señaló la ONU, es fundamental que las campañas electorales se desarrollen bajo el marco legal de Honduras y con pleno respeto a la dignidad humana y los derechos humanos, evitando los discursos de odio y desprestigio, la desinformación y la incitación a la violencia. Más de cinco millones de hondureños podrán ejercer su derecho al voto en los comicios generales de noviembre, en los que elegirán al nuevo presidente de ese país tres designados vicepresidentes, 128 diputados al Parlamento local y 20 al Centroamericano y 298 alcaldes municipales para el periodo 2022 al 2026. El Sistema de Naciones Unidas pidió a los candidatos a cargos de elección popular presentar propuestas para el desarrollo y bienestar de Honduras y desistir de toda acción que viole o atente contra los derechos humanos, particularmente derechos políticos, libertades fundamentales e igualdad de género. Además, exhortó a los hondureños a emitir un voto reflexivo y a solicitar a los diferentes candidatos que sus propuestas respondan a los problemas de desarrollo que enfrenta Honduras. La Organización de las Naciones Unidas alentó a todas las partes involucradas a seguir trabajando hacia la celebración de elecciones pacíficas, transparentes, justas e inclusivas, en un espíritu de diálogo, convivencia y respeto a los derechos humanos, sin dejar a nadie atrás. Para Noticias 12, Luisa Centeno.